Estamos en Top Muebles, la fábrica donde se inicia el proceso. Quisiéramos saber desde hace cuánto está la empresa. Bueno, Top Muebles tiene una historia bastante larga, pero inició en los años 1980 como un taller de capacitación. Han habido muchos jóvenes que se han capacitado y son manuebras calificadas en la actualidad. Trabajan en varias empresas, pero en sí Top Muebles se quedó con una parte de esa manuebra calificada y pues tenemos ya más de 30 años de estar en este negocio. Top Muebles obviamente es una palabra en inglés, pero no es el significado en sí. Pues nosotros hemos puesto Top Muebles porque cuando inició como proyecto llevó el nombre de un médico cooperante alemán llamado Tonio Flau. Entonces abreviamos el Tonio Flau en Top y tiene doble significado. Ok, ¿y cuáles son los tipos de muebles que ustedes fabrican? Hacemos muebles, en este caso en línea le hacemos recámara, hacemos muebles de cocina, hacemos muebles de sala y una gran variedad. Y trabajamos, eso sí, tenemos algunos diseños nuestros, pero la mayor parte de muebles que fabricamos ahora son muebles a la medida y al gusto del cliente. Nosotros tenemos una tienda en Managua y empezamos de ahí, pues nuestros clientes visitan, miran la calidad y luego de eso se hace un presupuesto, se le envía, cotizamos, el cliente aprueba, luego pasa un dibujo para acá a la fábrica, se prepara una lista de madera, se saca madera, se procesa, se lija y se arma. O sea, tenemos un proceso bastante organizado en cuanto a fabricar. Estamos en una temporada alta, supongo que ustedes ya tienen preparado algún plan para favorecer a sus clientes en ocasión de Navidad. Sí, utilizamos las redes sociales, ¿verdad? Y pueden ver que tenemos ofertas en la tienda, aunque estamos bastante apretados con entregas ahora, pero sí tenemos una cantidad de inventarios que queremos aprovechar en mes de diciembre y aprovechen nuestras promociones. En Masaya estamos exactamente en la cuna del folclore, obviamente, y estamos en Molimbó. En este caso sería del Centro Comunitario Isabel Gaitán, una cuadra al oeste, Masaya. Y nuestra tienda, una pequeña tienda que tenemos en Managua, está en la Colonia Centroamérica, y exactamente queda del Busto Salvador Mendieta, una cuadra al sur, 25 barras al oeste. Ok, don Rafael, quisiéramos saber, por favor, el teléfono para que lo puedan contactar. Ok, tenemos nuestra tienda, el 2277-5554, la fábrica, el 2-523-0779, y ahí nos pueden contactar.